Continuamos con el personaje del fichero persona1.blend y vamos a añadirle huesos adicionales de control y ayuda para animarlo. Comenzaremos por la pierna. Con el esqueleto seleccionado, en modo edición y vista right ortogonal, vamos a hacer un hueso que va a servir de ayuda cuando pongamos a esta pierna cinemática inversa, la llamada IK. En otra parte, vemos cómo añadir la restricción IK y cómo funciona. Por ahora sepamos simplemente que nos va a ayudar a colocar la pierna completa con solo colocar el pie. Selecciono la unión de las dos partes de la pierna pulsando E para extruir y botón derecho del ratón para que quede en el sitio. Ahora tiro de la flecha del eje yriega la verde para hacer un hueso pequeño aquí. Voy a sus datos en la ventana de propiedades y le quito su padre. Le pongo por nombre leg subrayado pole punto L mayúscula. Será el llamado pole vector para dirigir la rodilla. Me aseguro de que tiene rol 0, si no se lo pongo. Selecciono su cuerpo otra vez y lo muevo en dirección I para alejarlo de la pierna, bastante lejos. Voy a sus datos de hueso y desactivo el panel deform. Como este hueso nuevo no va a afectar a la forma de la malla, hay que desactivarle su capacidad de deformación. Selecciono ahora el hueso del pie, foot punto L. Y también le quito su padre. Veremos que hace falta para que sirva como objetivo del ICA. Voy ahora a la base del hueso de la cabeza. La selecciono también en la vista right. Hago una extrusión E botón derecho y tiro de ella hacia adelante en el personaje. Le quito el parentesco y la llamo head subrayado ctrl de head control control de la cabeza. Compruebo que su rol es 0. Este hueso nos va a servir para orientar hacia donde mira la cabeza, mediante cinemática inversa también. Lo vuelvo a seleccionar para apartarlo en dirección I hacia delante del personaje. En sus datos desactivo también deform. Vuelvo a seleccionar la base del hueso de la cabeza y vuelvo a extruir E botón derecho y mover para crear otro hueso similar al que llamo head subrayado help de ayuda para la cabeza. Compruebo que su rol es 0 y luego voy al panel deform y lo desactivo también en sus datos. Voy a hacer al hueso de la cabeza hijo de este hueso helper, pues este hueso se orientará hacia head control y quiero que afecte a la cabeza. Selecciono el hueso de la cabeza head y en sus datos le quito el padre. Añado a la selección el hueso head help, hago control p y keep offset. Solo nos quedan dos huesos más. Me voy a la base del cuerpo, el hueso spine. Selecciono su raíz, el lado ancho, también en la vista right. Hago una extrusión cancelada con botón derecho y tiro hacia atrás del gizmo. Al hueso que sale le pongo por nombre general con mayúsculas. Sirve para unir la parte superior e inferior de un personaje y controlar su posición y orientación respecto al suelo. En este personaje tan simple no es estrictamente necesario, pero lo ponemos. Le desactivamos también deform. Seleccionamos el hueso del cuerpo spine y añadimos a la selección general. Control más p y lo hacemos hijo de él sin conectar. También hacemos al hueso de la pierna hijo de la columna. Seleccionamos leg up punto l, añadimos a la selección spine, control más p, keep offset. Seleccionamos el hueso general y lo duplicamos, mayúsculas más d para hacer el hueso root, raíz o maestro del personaje que lo pondremos en el suelo. Lo movemos en esta vista right para que no cambie su x que debe permanecer en cero. Lo llevamos para que tenga su cabeza aproximadamente en el origen. Ahora, en sus propiedades ponemos las coordenadas de la cabeza, las tres a cero. Se puede poner una y copiar las otras con control c, control v. Para su extremo o cola ponemos también la z y la x a cero. No tocamos la y. Le pongo por nombre root, r o o t, todo en mayúsculas de raíz. Este hueso debe ser el padre de todos en la jerarquía. No hace falta desactivar la ediform porque ya lo tiene de haber sido copia de general. Me alejo y ahora selecciono los siguientes huesos que van a ser sus hijos. foot.l, legpole.l, general y head control. Añado a la selección root y pulso control más p, keep offset. Ya tenemos todos los huesos creados. Vamos a establecer las restricciones. Lo hacemos en la siguiente parte salvando como persona2.blend.